Vamos a poner en marcha un plan municipal extraordinario de inversiones en colegios para todo lo que resta de 2023, con más de 300.000 euros, que se van a destinar a 15 colegios en concreto de nuestro término municipal. Con estos más de 300.000 euros, vamos a seguir mejorando y adecuando nuestros colegios. Este verano, de hecho, ya hemos actuado en un total de 12 centros y de aquí a enero actuaremos en 15 más. Estamos concluyendo un estudio pormenorizado con todos los técnicos de la Concejalía de Educación sobre el estado en el que se encuentra cada uno de los centros para decidir el destino de los fondos. Unos fondos que hemos conseguido por la buena gestión realizada. Gracias a la planificación y a esa gestión del equipo de gobierno, haciendo más con menos, hemos conseguido producir ahorros y economizar recursos que ahora vamos a invertir en educación. Con lo que cada euro de ese ahorro nos va a permitir invertir más dinero en nuestros niños y nuestras niñas. Y esa es la mejor inversión que podemos realizar en Cartagena, ya que se trata de invertir en nuestro futuro. Estos más de 300.000 euros se van a destinar a actuaciones sobre climatización, accesibilidad, aseos, zonas comunes y patios principalmente. Cantidad que se suma a los casi 500.000 euros que ya hemos invertido este verano en diferentes infraestructuras en un total de 12 colegios del municipio. En la reunión que hemos mantenido con la directiva de FAMPA, que fue muy productiva, les hemos informado de esta actuación y les hemos mostrado nuestro compromiso con el programa de presupuestos participativos, ya que hemos aumentado también la participación del ayuntamiento potenciando este programa para que los alumnos decidan el mejor destino de los fondos. Para este curso en concreto, hemos aumentado la partida en casi 20.000 euros. Por tanto, serán más de 200.000 euros, en este caso, con ese incremento de 20.000 euros. Y hemos invitado también a la Federación de Madres y Padres de Alumnos de Cartagena y Comarca a que se sumen a la Mesa de la Formación para las Nuevas Industrias que hemos constituido esta semana para poder fomentar la atracción de vocaciones marítimas relacionadas con el sector naval e industrial en todos los centros escolares. La reunión que hemos tenido con la alcaldesa, hemos trasladado las inquietudes que tenemos los padres del municipio con el tema educativo. Nos ha resuelto bastantes dudas de las que teníamos y tenemos varios proyectos que se van a llevar a cabo que parece ser que van a estar bien con el tema de la educación. Para el tema de transporte público, hemos visto para estudiar el tema de las líneas urbanas de Cartagena a los centros educativos. Hemos estado también viendo el tema de escuelas de verano y hemos estado viendo también el tema de las subvenciones para la AMPA a ver si se podría llegar también a algún acuerdo con las subvenciones.